Hola amigos, el día de hoy vamos a ver un proyecto para esta ciudad, para Guadalajara y es para la familia Gutiérrez, a quienes les mando un saludo. Se trata de una casa que tiene cuatro habitaciones, cuenta con estudio, estancia, varias terrazas, tiene sala con doble altura, cocina, comedor, cuarto lavado, cochera para cuatro automóviles y dos de ellos estarían techados, todo esto en 410 metros cuadrados de construcción y el costo por la construcción de este proyecto sería de alrededor de 4.900.000 pesos, lo que son cerca de 245.000 dólares. Hay que recordar que estos precios son por la construcción, no incluyen ni el terreno ni los muebles y quisiera recordarles que nos sigan en Instagram, nos encuentran como Zaynar Arquitectura y ahora sí vamos a comenzar con el recorrido de la casa. Muy bien y vamos a comenzar desde la fachada a la vivienda, que en este caso tenemos una fachada además de bastante amplia, tenemos la necesidad de tener cuatro cajones de estacionamiento, así que por eso es que tenemos estos cerca de 6 metros para poder comenzar la vivienda como tal. Tenemos los dos cajones de estacionamiento cubiertos del lado derecho y otros dos cajones de estacionamiento descubiertos aquí a la izquierda y para poder tener un poco más de vegetación, por eso es que tenemos aquí estas piezas de concreto para que entre ellas podamos tener justamente un poco de césped y uno de los elementos principales de esta vivienda sería este espacio en planta alta que sería un cuarto de juegos, es un tipo de ventana que me gusta mucho en las viviendas, creo que son bastante estéticas y permiten mucha iluminación al interior pero obviamente no podemos abrirlas, no funcionan para ventilar los espacios y eso es porque este espacio del otro lado vamos a tener un ventanal que vamos a poder abrir hacia un balcón así que realmente no necesitamos que en este espacio se pueda abrir solamente esta ventana que tenemos aquí a la izquierda va a permitir el flujo del aire para tener un poco de ventilación cruzada y que de esta manera el espacio sea bastante más agradable al centro lo que vamos a tener es una de las habitaciones secundarias y tiene esta altura extra, cerca de un metro extra de altura con la idea de darle mayor atención y mayor importancia a la entrada principal que es la que tenemos en la parte de abajo y de esta manera a pesar de que no tiene doble altura esa entrada todo este elemento realmente nos indica donde está la entrada principal de la vivienda ahora esta ventana alta que tenemos aquí sería la ventilación e iluminación de un baño de la recámara que tenemos en planta baja muchas veces a la gente se le complica colocar ventanas de baños en la fachada principal y creo que el principal problema es utilizar las ventanas que se ven ya prefabricadas que son muy pequeñas y realmente no hay necesidad de esto creo que esta ventana se ve bastante estética a pesar de ser una ventana de baño a la izquierda vamos a tener la ventana de esa habitación que les había comentado la cual también va a tener ventilación cruzada así que esta ventana no es demasiado grande justamente por ese mismo motivo y del lado derecho vamos a tener dos espacios también bastante importantes es una habitación secundaria en planta alta que unificamos en este ventanal con la ventana de un estudio que tenemos en planta baja y ahora sí vamos a ingresar a la vivienda nos va a recibir este vestíbulo y dando unos pasos llegamos a las escaleras en donde en la parte de abajo tenemos una jardinera como un elemento decorativo y este espacio básicamente funciona como un distribuidor pero a un lado de la puerta principal de la casa tenemos la entrada hacia este estudio u oficina en la cual tenemos tres ventanas, dos hacia la parte frontal de la casa también tenemos esta otra ventana hacia el lateral para poder tener un muy buen flujo de aire y básicamente aprovechar la ventilación cruzada y también puede funcionar como una recámara extra y por eso es que cuenta con un closet y ahora pasando estas escaleras llegamos a la sala que es el espacio más importante de toda la casa y por eso mismo es que cuenta con esta doble altura tenemos ventanales a varios jardines tanto al jardín lateral de la casa así como al jardín posterior además hay varios elementos que me gustan mucho en este espacio como es la escalera con esta celosía hacia la parte posterior tenemos estos ventanales que nos abren la vista hacia el jardín posterior lo cual nos permite integrar un poco más ese jardín hacia el interior de la casa y aquí podemos ver un poco más a detalle esta celosía que da hacia la escalera las cuales siempre me parecen un detalle bastante elegante en el interior de las casas ahora yéndonos hacia la izquierda es donde vamos a tener el comedor de la casa es un comedor para ocho personas y que cuenta también con bastantes ventanales siempre tratamos de integrar el comedor porque nos parece que es uno de los espacios más importantes a la hora de estar haciendo convivencias porque en la gran mayoría de las veces cuando se tiene una reunión se va a tener comida y probablemente se vaya a estar utilizando este comedor y además va a tener una vista muy agradable como podemos ver aquí y como siempre pegado al comedor tenemos la cocina la cual se ventila e ilumina gracias a esas ventanas que tenemos aquí a la izquierda y vamos a contar con una isla para cinco personas donde vamos a tener también la estufa esta es la vista que tenemos desde la sala tenemos esta celosía a la derecha tenemos la alacena tenemos el refrigerador y finalmente aquí a un lado de esta ventana tenemos el fregadero y esta sería básicamente la vista que tendríamos desde la cocina ahora yéndonos aquí a la derecha estos ventanales obviamente se pueden abrir para poder integrar esta terraza que tenemos que está completamente cubierta para poder disfrutar del jardín de la casa el cual como pueden ver es en forma de L tenemos este jardín aquí a la derecha pero también todo el jardín que tenemos en la parte posterior lo cual nos da esta sensación de un terreno mucho más grande de lo que realmente es y regresando a la escalera aquí a la izquierda vamos a ir hacia la recámara que tenemos en planta baja que puede ser una recámara principal ya saben como lo hemos hecho en muchos de los proyectos muchos de nuestros clientes nos lo han pedido que puedan tener una recámara en planta baja para cuando se les complique estar subiendo escaleras o cuando tengan invitados o simplemente para uno de los familiares que quiera tener un poco más de privacidad tenemos esta recámara en planta baja la cual va a tener este jardín y lo cual es un detalle que me gustó mucho y es que gracias a que esta recámara está completamente al frente de la casa nos permite ver de lado a lado o de extremo a extremo del terreno lo cual nos permite dar esta sensación de amplitud de tener este jardín tan largo ahora como puede ser una recámara principal cuenta también con su walking closet aquí a la izquierda y finalmente a la derecha es donde tenemos el baño privado de esta habitación que es el que se ventila hacia la fachada principal que habíamos visto hace un momento regresando al vestíbulo a la derecha vamos a tener el cuarto de lavado el cual obviamente aquí tenemos el espacio para lavadora, secadora y para lavar a mano aquí tenemos esta ventana para ventilar el espacio y contamos con un patio de servicio aquí a la derecha y a un lado de este cuarto de lavado tenemos el baño que le va a dar servicio a toda la planta baja que es un baño completo por el tema de tener ese estudio que puede ser una recámara extra así que por eso es que contamos con esta regadera regresando a las escaleras ahora sí vamos a subirlas tenemos esta ventana que da hacia el jardín lateral esa celosía que nos cubre un poco de la vista de la sala y ahora sí subiendo las escaleras aquí a la izquierda vamos a tener la estancia de la casa que me gustó mucho este espacio creo que es un lugar que se siente muy elegante y moderno, contemporáneo tenemos estos dos tubulares que es donde podríamos colocar la televisión ocultando los cables a través de esos mismos tubos y algo que me gusta mucho es que si bien el espacio que tenemos aquí es de cerca de poco más de 3 metros se siente mucho más amplio gracias a esa doble altura de la sala a la que nos podemos asomar aquí a un lado de la televisión ahora yéndonos hacia la derecha tenemos esta terraza en planta alta para poder disfrutar de los dos jardines tanto el que tenemos en la parte posterior de la casa así como el que tenemos aquí al lado derecho de la vivienda y al cual la recámara principal también tiene una salida directa así que lo va a poder disfrutar directamente desde esa recámara y por este lado tenemos este ventanal para poder observar la sala desde esta terraza ahora a un lado de esta terraza tenemos la entrada ahora sí a la habitación principal de la vivienda que tiene este gran ventanal hacia el jardín posterior y algo que me gustó mucho de este proyecto es lo elegante que se ve gracias a la elección de colores también la elección por ejemplo de esta alfombra todo con las mismas tonalidades tanto azules como un poco verdes creo que combinan bastante bien y le dan un poco de contraste a esos colores grises y blancos que tenemos en toda la casa los cuadros también siempre son un detalle muy importante a la hora de decorar un espacio ahora aquí a la derecha tenemos la entrada al walking closet que es donde vamos a tener también los dos lavamanos en la parte superior tenemos la entrada de iluminación y ventilación de este lugar y a la derecha tenemos ahora sí el baño de esta habitación que cuenta con este jacuzzi aquí a la izquierda con esta ventana también para ventilar bastante bien el lugar y a la izquierda vamos a tener tanto la regadera como el WC cuenta con este detalle con esta iluminación y obviamente es un espacio donde se pueden colocar los jabones o champús y regresando a la estancia vamos a irnos hasta el otro extremo de la casa que es donde tenemos el cuarto de juegos aquí a un lado de estas escaleras que me gustó mucho este espacio por el tema de la salosía creo que se ve bastante elegante toda la vivienda y finalmente llegamos a este cuarto de juegos con este plafón en la parte de arriba y de igual manera en el muro para poder tener esta iluminación indirecta al fondo tenemos el bar también tenemos una de las ventanas que nos permite tener esa ventilación cruzada y aquí a la izquierda tenemos este ventanal que da hacia un balcón para poder aprovechar también ese jardín lateral creo que tanto la recámara principal como en este caso este cuarto de juegos va a aprovechar muy bien todo este jardín que tenemos aquí a la izquierda regresando al interior vamos a ir a las recámaras secundarias la primera que tenemos está aquí al centro de la casa está arriba de la entrada principal y esta habitación en particular cuenta con una altura y media por el tema de fachada y eso obviamente también nos permite tener un espacio bastante agradable al interior cuando realizamos este tipo de detalles no solamente son una cuestión de fachada siempre se termina aprovechando el interior también aquí a la izquierda tenemos el closet y saliendo de esta habitación vamos a ir a la segunda habitación secundaria que cuenta también con esta ventana hacia el frente de la vivienda son habitaciones bastante amplias con el espacio para tener también una silla tener un librero tener el espacio para la televisión y en este caso también cuenta con esta segunda ventana para poder tener esa ventilación cruzada que siempre es bastante importante en lugares frescos como es Guadalajara y junto a las puertas de estas habitaciones tenemos aquí a la derecha el baño que van a estar compartiendo estas dos recámaras tenemos el lavamanos en la parte de afuera que se va a ventilar gracias a una ventana que tenemos en la parte superior y cruzando esta puerta tenemos tanto la regadera como el WC amigos espero que les haya gustado este proyecto ya saben que si quieren ver más videos como este hay que suscribirse al canal y picarle a la campanita y también nos pueden seguir tanto en Instagram como en Facebook en Facebook como Seinar Construcción y en Instagram como Seinar Arquitectura y pues de momento sería todo y nos vemos en el próximo video hasta luego ¡Gracias!